¿Cuál es la importancia de la criminalística en la investigación preliminar ante hallazgos de cadáveres, productos de muertes violentas o sospechosas de criminalidad? Recuerden, estimados magistrados, que todos los procedimientos que realizamos los peritos forenses deben estar establecidos en documentos normativos institucionales, por ejemplo, ya sea del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público o ya sea de la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú. Saben ustedes que ya contamos con mucha información, muchas guías, muchos manuales o protocolos que establecen el cómo abordar un lugar de estas características. La criminalística, recuerden que es una ciencia. Es una ciencia que utiliza un método científico y, como todo método científico, se iniciará con la observación de lo que se encuentra en un lugar. observación y descripción, digamos así. Luego se formularán preguntas que tienen que ser respondidas por esta ciencia. Preguntas como el ¿qué sucedió? Por ejemplo, ¿estaremos ante un homicidio? ¿estaremos ante un suicidio? ¿será una muerte accidental? Cualquiera de estas formas puede haber ocurrido. Pero para eso está la criminalística, para dar respuesta al qué sucedió, al cómo sucedió. ¿Se habrá caído? ¿Lo habrán empujado? ¿Se habrá precipitado accidentalmente? ¿Lo habrán lanzado intencionalmente? ¿Habrán ocasionado la muerte en este lugar a campo abierto? ¿Habrán ocasionado la muerte dentro de una habitación y dejaron el cuerpo en este lugar a campo abierto? ¿Cuándo ocurrió esto? Los peritos médicos, dentro de uno de los peritos que participamos en estos trabajos, determinamos los fenómenos cadavéricos, como el enfriamiento cadavérico, como la deshidratación cadavérica, como las rigideces o libideces cadavéricas, con la finalidad de que usted, señor magistrado, que ha iniciado la investigación de este hecho, pueda contar con información objetiva y científica del cuándo se ocasionó este hecho mortal, el dónde se ocasionó y el con qué. Es muy frecuente que examinemos en la escena a cadáveres que, por ejemplo, presenten surcos a nivel del cuello. Ese surco tiene una gran importancia, porque ese surco, como lesión cervical, sería producto de una compresión de un agente mecánico sobre la piel. Voy a poner un ejemplo. No es lo mismo tener un surco horizontal, producto de un estrangulamiento, que un surco oblicuo, producto de un ahorcamiento. Eso nos ayuda muchísimo para hacer nuestro descarte o nuestra confirmación de hipótesis, si es que estamos ante un hecho criminal o un hecho suicida. Es frecuente encontrar cadáveres con estas características de asfixias mecánicas. Cuando también acudimos los peritos médicos a estos lugares, aparte de examinar el cuerpo y determinar sus características, como lesiones traumáticas, entre otras características más. También existen otros peritos forenses que se encargan de la identificación, recojo y estudio de elementos materiales que en nuestro país son denominados indicios y evidencias. Es muy importante, señor magistrado, que usted conozca qué es lo que se encuentra y, sobre todo, qué solicitar ante lo que se encuentra en nuestro país. Estos elementos materiales, estos vestigios, estos rastros, estas huellas son denominados indicios y evidencias. La criminalística, por lo tanto, estudiará estos elementos y, posteriormente, los peritos en los laboratorios emitirán los informes periciales, según lo establecido en el artículo 178 del Código Procesal Penal, que ustedes muy bien conocen. Con esto, ya tenemos una visión bastante general y también específica de cómo se procede en un lugar donde se ha encontrado un cadáver para establecer la verdad. Soy el doctor José Luis Pacheco de la Cruz y, como siempre, mi gratitud a la gestión actual de nuestra Academia de la Magistratura por considerar en su malla curricular diferentes cursos en los programas, como, por ejemplo, en el programa de capacitación para el ascenso, en el programa de especialización, entre otros más, que fortalezcan los conocimientos de la medicina legal y criminalística, conocimientos que lo venimos desarrollando desde hace aproximadamente 15 años de manera consecutiva. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.